Saludos cordiales, bienvenidos al canal Sergio Lai, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a miércoles 26 de enero de 2022, vamos a ver qué tal reaccionan las portadas en el día de hoy. Como siempre os invito a que pulséis el botón de me gusta absolutamente gratis si queréis apoyar a este canal. Y si todavía no está suscrito al canal Prensa Basura tenéis el link en la descripción para no perderos ningún contenido, señores. Y todos activando el tolón tono, el campanazo. Vamos directamente a repasar resultados del día de ayer, aquí tenemos Copa África octavos de final, Senegal 2, Cabo Verde 0 y Marruecos 2, Malawi 1. En el día de hoy se juega en Ligue 1 a las 7 de la tarde Angels contra San Etienne y en Copa de África a las 5 de la tarde Costa de Marfil contra Egipto y a las 8 Mali contra Guinea Ecuatorial. Vamos ya por las portadas y empezaremos con el diario MES Independentista de Cataluña, el diario LAS PURTIU. Y aquí vemos a Morrata de dos patas en portadas, señoras y señores, dice el titular, acuerdo por Morrata. El Barça lo tiene todo cerrado para incorporar al delantero de la Juventus y el Atlético, que es el que tiene los derechos. Se pone bien. El éxito de la operación queda condicionado a la renovación o el traspaso de Dembélé, innegociable para poder inscribir al madrileño. Bueno, pues veremos qué pasa con Dembélé, que es una historia que ya me produce mucha pereza, sinceramente, la historia de Dembélé. Que se termine ya el mercado y que se sepa ya qué es lo que va a pasar con él. Si renueva la baja, si se va, si se queda hasta el final de temporada. Todo depende de él para ver si traen a Morrata o no. Y no sé por qué me da que la operación Morrata... Estoy olisqueando brutalmente la táctica Atlético de Madrid, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya sabéis que el Atlético de Madrid tiene cedido a Griezmann con opción de compra de 40 millones de euros. Capaz, ¿eh? No sé por qué me lo huelo, ¿eh? Que el Atlético está aquí haciendo la propuesta de... No te doy los 40 millones, pero te doy a cambio a Morrata de dos patas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado no le vuelvan a tomar el pelo al Barcelona, ¿eh? No me extrañaría, la verdad. No me extrañaría. En fin, veremos qué es lo que pasa. La verdad que me da muchísima pereza esta historia, tanto la de Morrata y sus sueños como la de Dembélé, ¿eh? Muchísima pereza. Abajo, Ansu no se operará. Contra el criterio de los médicos, el delantero se aferra a un tratamiento conservador para poder reaparecer de aquí a dos meses, asumiendo más riesgo de recaída, ¿eh? Bueno, quien no arriesga no gana, dicen, ¿no? Bueno, veremos si le sale bien la jugada. Es un riesgo, como dicen aquí. Veremos, veremos. La verdad que la carrera de Ansu no está yendo por los derroteros que todos pensábamos. Por el tema de las lesiones, que le están lastrando brutalmente, ¿no? Brutalmente. También hablan de que la selección española supera a Polonia 27 a 28 y luchará por las medallas. Vamos directamente al diario Sport y aquí también vemos a Morrata de dos patas. En portada, dicen, Morrata pendiente de Dembélé, ¿eh? Lo mismo, vamos. La Juventus autoriza la salida del delantero tras cerrar el fichaje de Blaovic y su cesión se calienta, ¿eh? Ahí queda, señoras y señores. También hablan de la gente del francés. Llega a Barcelona para negociar su renovación o su marcha inminente. Esto es un cachondeo total, ¿no? O sea, te ponen aquí todas las probabilidades, ¿eh? Y claro, algo acertarán, ¿no? O la marcha o la salida, ¿no? Al final será que se queda y hasta final de contrato y se joden, ¿no? Eso será lo más brutal, ¿no? Lo más brutal. Abajo, todos con un zué. Xavi, Guardiola y Luis Enrique en el preestreno de Vivir vale la pena, ¿eh? Ya sabéis que un zué, bueno, pues tiene esa enfermedad llamada ELA que es terrible, ¿eh? Y está luchando a tope. Está luchando a tope e intentando hacer visible esta enfermedad que se lleva muchas vidas por delante y, bueno, pues a ver si consiguen una cura que sería brutal, ¿no? Para esta enfermedad. Eso sería lo suyo. Y, bueno, pues vaya tres que se juntaron, ¿eh? Xavi, Guardiola y Luis Enrique. Cuidadín, ¿eh? Vaya tres señores, ¿eh? Seguro que los culés estaban ayer con el miembro en Palmeiret, ¿eh? En Palmeiret. Arriba Ansu Fati decide no pasar por el quirófano. Será baja diez semanas, ¿eh? Que son dos meses y medio, ¿no? Abajo, dice aquí, los hispanos lucharán por medalla. Sí, señor. Y arriba vemos los tres artículos de opinión. El de Lluís Mascaró se titula El Ejemplo y el Consejo de Nzué. Karma Barçaló dice Barcelona capital del fútbol y de la añoranza. Y Danai Boronat dice proteger la salud de Ansu Fati. Vamos directamente al mundo vomitivo. De vomitivo... Y aquí, pues lo mismo, la verdad, ¿eh? Hoy triplete de prensa catalana con la misma historia. Prioridad delantero, dice el titular Musa Sissoko, el agente de Dembélé, está en Barcelona para reunirse con el club. El objetivo es que salga ahora para dejar hueco salarial para un punta. Álvaro Morata. En fin, yo que cada vez que pienso que el Barcelona quiere a Morata, cuando en el Camp Nou en su momento gritaban ¡Qué malo eres, Morata, qué malo eres! Imagino la desesperación del Barça, decir, tengo que traer lo que sea porque cualquier cosa que me venga ya va a mejorar lo que tengo, ¿eh? En fin, señores, con lo que se han metido los culés con Morata, ¿eh? Con lo que se han metido, ¿eh? Y ahora mamarán verga, seguro, dirán que es el número uno, el number one of the planet. ¡Qué brutalidad, de verdad! Yo es que, bueno, no me sorprende nada en esta vida ya, ¿eh? En esta vida ya no me sorprende absolutamente nada. Sobre Ansu dice aquí, de dos a tres meses KO. Pero el joven crack opta por un tratamiento conservador para evitar el quirófano. También vemos aquí la imagen de Luis Enrique, Guardiola y Xavi junto a Unzue. Dice, emocionante Unzue. Luis Enrique, Guardiola y Xavi le acompañaron en la presentación de su documental. Abajo hablan del balonmano. España se mete en semis tras batir a Polonia. Y hay una entrevista a Mundo Deportivo. Alaya Sanz dice, mi meta es llegar a un equipo oficial, ¿eh? Motorista András Aya. Vamos directamente al diario Asquerosidad, donde vamos a hacer la excepción de no leer lo que viene en la portada, sino lo que pone abajo, ¿vale? Ya sabéis que de tenis, el Open de Australia en este canal está vetado, ¿vale? Ya que ellos vetan a tenistas, pues yo beto al tenis. Dice, los hispanos ya están en semifinales. Victoria agónica ante Polonia y billete para el Mundial. Sí, señor. Sobre el FC Barcelona, Ansu desoye a los médicos. No se opera y será baja tres meses. Sobre el Atlético de Madrid, se ralentiza el caso Bas. El Valencia rechaza la nueva oferta y un Madrid arrollador, hablando de la Euroliga de baloncesto. Partido de líder ante el Unix, 85-68. Ahí queda la victoria. El Madrid levanta un poquito de moral después de haber perdido contra el Barça el otro día, ¿no? Vamos al marca. Y aquí en el marca vemos a este chaval que parece que ahora todo el mundo habla de él. Brasileño donde los haya, otro más. Luego pasa lo que pasa que llega la convocatoria de Brasil y nos limpia el equipo, ¿eh? Dice el titular en la pole por Hendrik. El Madrid se adelanta en la puja por la joven perla del Palmeiras. Su cláusula es de 17 millones, pero tiene 15 años y no puede abandonar Brasil hasta los 18. Comparte agentes con Vinichus, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La verdad que no lo he visto jugar, no he visto ningún vídeo suyo. Tengo pendiente ese de ver, de ver vídeos suyos, ¿eh? Pero bueno, 15 años, la verdad, cada vez los fichamos más jóvenes, ¿eh? Cada vez los fichamos más jóvenes. Pero bueno, depende de lo que paguen, pues mira, es una inversión que haces. Y si te sale mal, pues mira, tampoco perderás mucho dinero, ¿no? Y si te sale bien, pues has pegado el bombazo adelantando a todo el mundo, ¿no? Veremos qué pasa. La verdad, la cuestión es que en caso de que fiche, habrá que esperar hasta los 18 para que pueda venir, ¿no? Lo cual es una brutalidad, ¿no? A este jugador imagino que hay mucha gente detrás suyo, ¿eh? Seguramente. Cuidado, estoy viendo aquí la publicidad y que pone Cruifista. Ah, no, pone Crefisa, ¿eh? Me falla la vista, ¿eh? Me falla la vista. Pensaba que ponía Cruifista, ¿eh? Ojo al dato. Y bueno, pues veremos, ¿eh? Veremos. La verdad, cuando vea vídeos suyos, pues podré dar una opinión, ¿no? Aunque, por lo que he escuchado, dicen que es una bestia física. Que, bueno, pues a esa edad, la verdad, ser superior físicamente tampoco me dice nada, ¿vale? Que se marque diferencias por el físico. Porque hemos visto a muchísimos jugadores jóvenes aquí en los torneos de Brunette que le sacan aquí tres cabezas al resto. Y se le nota ahí que, vamos, arrasan a esas edades. Porque son físicamente superiores. Pero luego cuando pasan los años y ya tienen 18, 19, 20, ya se quedan en la nada, ¿vale? Todos estos tanques que tienen 12, 13, 14 años y son superiores físicamente a todos los demás. Cuando llegan los 20, se ha quedado en nada, ¿vale? Porque el físico se iguala y la calidad, pues brilla por su ausencia, señores. Simplemente arrasaban por el físico, ¿no? Y nada más. Pero bueno, no sé si será el caso de este o no, ¿no? No lo sé. Habrá que ver vídeos, ¿eh? También hablan aquí de Usain Bolt. Escribe para marca. Cuidado, ¿eh? En Pekín mi vida cambió por completo, ¿eh? Qué grande Usain Bolt. Qué deportista, ¿eh? Qué deportista, la verdad. Deberían hacer más películas sobre este tipo de deportistas, ¿eh? Como hicieron con las Billions, ¿eh? Que ayer vi la película y, bueno, me encantó, ¿no? Os la recomiendo totalmente. También sobre el balonmano. Dice aquí, corrales ella al pase a semifinales y vamos al diario de una obsesión. El superdeporte de Valencia, señores. Y aquí... No puede ser, la verdad, ¿eh? No puede ser, de verdad. Mira que lo digo siempre, por favor. Lo digo siempre, ¿vale? Los juegos de palabras, si los vais a hacer, que sean buenos, ¿vale? Que sean decentes. Pero esta mierda, no, tío. Esta mierda, no, de verdad, ¿eh? Dice titular, está en su mano. En vez de decir, está en su mano, en su mano, porque el que sale en portada se llama Manu Vallejo, ¿vale? De verdad, este diario cada día cae peor, ¿eh? Cae peor, ¿eh? Dice, no se quiso ir a China, el trueque con Malsa no le convence. Y además la opción del Cádiz, la que le gusta es... Y además de la opción del Cádiz, la que le gusta es la del Alavés, ¿eh? Si aquel quiere irse al Alavés, sí o sí, bueno, pues que lo cedan al Alavés, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? También hablan de Maxi Gómez. La Fiorentina se plantea su fichaje tras el movimiento de Juve y Barça con Blaovic y Morata. Esto es Anolis que hao, que dice, cuidado, ¿eh? Que Blaovic se va a la Juventus, la Fiorentina necesita delantero. Vamos a ver si le colamos a Maxi Gómez, que estamos deseando desquitárnoslo porque no mete un gol ni a Arcoiris, ¿eh? A ver si cuela, ¿no? A ver si cuela. Abajo, palabras de Erai Comert. Dice, tengo la personalidad necesaria para motivar a otros jugadores. Fui un líder en el Basilea. Cuidado, ¿eh? En el Basilea. Bueno, pues ahí queda, el motivador, ¿eh? A partir de ahora le llamaremos el motivador. Sobre el Levante, Simon Delip, la última bala para reforzar la defensa. No sé quién es, sinceramente. Sobre el Villarreal, Emegui confía en recuperar a cinco jugadores. Sobre el Elche, Alarma, Médica y Josema cedido al Valladolid. Y nos vamos directamente al Estadio Humo de Sevilla. Y al fin, señores, al fin llega Martial, el deseado Martial. Un bluff de tres paredes de narices, ¿vale? Bueno, pero como el Sevilla, la verdad, triunfa la mayoría de la gente, capaz que triunfa aquí, ¿no? Pero vamos, que es un bluff, ¿eh? En el United no hizo una puta mierda, ¿no? El nuevo delantero del Sevilla Fútbol Club, que será presentado este miércoles, llegó y firmó su contrato finalizando así, Monchi, una operación de más de dos meses. También hablan de Diego Carlos, no se mueve de nervión, al menos hasta el verano, ¿eh? De aquí al verano, Dios dirá. Arriba, competencia por Bellerín. La gran temporada del lateral diestro del Real Betis, que volverá al Arsenal el próximo verano, ha despertado el fuerte interés de varios clubes de España, Italia e Inglaterra. Ahí queda, ¿eh? Cuidado con Bellerín, ¿eh? Que fue un bombazo que lo trajera el Betis, ¿eh? Fue un bombazo. La UEFA, dice aquí, deja en multa la sanción y el Betis podrá disputar competiciones europeas, ¿eh? Ahí queda, ¿eh? En fin, vamos directamente a la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa donde también sale aquí Martial, ¿eh? Thanks a million, dice aquí el titular, ¿eh? Un millón de gracias. Martial acepta una rebaja salarial en su desesperación por salir del United, ¿eh? Estaba deseando salir de allí donde no se come un torrao, ¿eh? Un torrao. Vamos directamente a la gacheta de los sports de Italia donde vemos a Blaovic descamisado, ¿eh? Dice el titular, el éxito de Blaovic. Bueno, eso dice la traducción, pero aquí pone Blaovic espacatuto, ¿eh? No sé si significará eso o no, pero bueno. Bueno, dice la Juve se lleva al bombardero, ¿eh? La Fiorentina se llevará 67 millones y 8 millones en primas de bonus, ¿eh? Se le espera el sábado en Turín para los exámenes médicos. La euforia de los aficionados, ¿eh? De los tifosi. Así es como se vuelve a ser grande, ¿eh? También hablan del Inter que ha fichado o va a fichar a Gosens. Cuidado, ¿eh? Gosens, jugador de la Atalanta. Dice el extremo llegará inmediatamente. Inmediatamente la Atalanta recibirá 27 millones de euros. Inzaghi también tendrá a Caicedo. Sensi ha decidido. Se irá a la Samp, la Sampdoria. Sensi que era un futbolista que prometía muchísimo. Y bueno, pues ahora no estaba teniendo prácticamente oportunidades, ¿no? Vamos directamente al diario récord portugués. Caído del cielo, dice el titular. Hablando del Benfica 1, Boa Vista 1. Pasó en los penaltis el Benfica, dice Benfica, en la final de Allianz Cup. Después del desempate por penaltis. Nueva exhibición. Sensenta das Aguias, dice aquí. Blachodimos voltó a ser decisivo el portero. Everton marcó primero, más Morato ofreceu empate. Palabras de Verísimo. Ainda no tenemos la capacidad de que vamos ter. Empate. Pasó en los penaltis el Benfica a la final. Así que, bueno, pues lo que importa es pasar en este caso, ¿no? Esto es la Copa de la Liga, se supone, ¿no? La Copa de la Liga. También hablan aquí. Objetivo es vencer a Taza, dice Amorín. El técnico del Sporting con si enfrenta contra Santa Clara. Amorín es la receita para Liria, dice aquí. Liria, Liria. Vamos al diario Leda Argentina. Ahí tenemos. El Pipita Vázquez, dice aquí el titular. Boca campeón. Con un golazo del pibe que va a pelear el puesto con Benedetto. Derrotó 1-0 a San Lorenzo por ese grito y por una taja donde Rossi y ganó el torneo de verano. Y en un circulito blanco pone festejón con los hinchas luego del cabezazo. También hablan de River. River no para. El barco del triunfo. Invertirá 4,4 millones de dólares en su gran apuesta. Tras sumar a Elías Gómez va por Herrera. Y arriba hablan de prohibido relajarse. La selección piensa en Chile. Scaloni bajó línea. El pasaje a Qatar se gana en cada partido. Ya lo tienen hecho, hombre. No me cuentes película. Vamos directamente al diario esto de México. No mames, wey. Sin pretextos, dice el titular. El valor de la plantilla de México quintuplica el de Jamaica rival en turno de la escuadra tricolor en la eliminatoria mundialista de CONCACAF. La superioridad debe quedar manifiesta en la cancha. Y vemos aquí el valor de Jamaica que tiene 54 millones de dólares. Y el de México es 245. Nada mal, eh. Nada mal. Así que, bueno, pues... Igualmente luego en el campo hay que demostrarlo, ¿no? Por mucho valor que tengas y luego en el campo no lo demuestras no sirve para nada. Pero bueno, la superioridad está ahí, ¿vale? Habrá que demostrarla, señores. Con esto y un bizcocho, nos despedimos de la sección. Gracias a toda la gente que apoya todos los días fielmente a este canal. Que son a la gente que luego les llega las notificaciones. A los que no llegan es porque no sois fieles. Gracias a los miembros viriles. Y feliz Navidad para todos. A seguir apoyando, señores. Nos vemos en un próximo vídeo.